¿A quién iré, Señor, si no a Ti? ¿A quién iré, Señor? Tú eres mi Dios, eres mi paz. ¿A quién iré, Señor, Jesús? Tú eres el camino, Tú eres la vida y la verdad. No existe nadie que me dé lo que Tú me das. Jesucristo en mi vida es real. Mi pasión eres Tú, mi pasión eres Tú. Rompe las cadenas que he dejado el ayer. Mi pasión eres Tú, mi pasión eres Tú. Ya no quiero ser el mismo, por eso vengo a Ti. Mi pasión eres Tú, oh Jesús. Mi pasión eres Tú, Jesús. Tú eres mi pasión. ¿A quién iré, Señor, si no a Ti? ¿A quién iré, Señor, a quién iré, Señor? Tú eres mi Dios, eres mi paz. No existen nadie que me dé lo que Tú me das. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, a quién iré, Señor. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, a quién iré. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, a quién iré. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, si no a Ti. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, si no a Ti. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, Jesús. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, 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 a quién iré. Mi pasión eres tú, mi pasión eres tú. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, a quién iré. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, si no a Ti. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, 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 tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Padre. No existen nadie que me dé lo que tú, no a quién iré, Señor, a quién iré, Señor, tú eres mi Dios, eres mi Padre. Es real, es real Mi pasión eres tú Mi pasión eres tú Rompe las cadenas Que ha dejado el ayer Tú Eres tú Ya no quiero ser el mismo Por eso traigo a ti Mi pasión eres tú Oh Jesús Mi pasión eres tú Jesús Tú eres Tú eres mi pasión No quiero ser el mismo 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 No quiero ser el mismo